La tiene Moja, preciosa ahora la diagonal, del africano de izquierda a derecha, aunque ahora hierra el pase, se la va a quedaros una promesa fantástica ahora, el cambio de ritmo en este caso. Consigue ceder sobre Iker Benito, la pide por dentro, recibe Muñoz, aguanta el de Villafranca, arrasa la pelota, juega de maravilla sobre su compañero Iker Benito, cita la caída, puede haber penalti, y sí. Abaja el césped del Estadio Ungal, atacando Sasuna, Iker Benito, en opción de disparo, ¡al palo! Ahora, embarcado en este nuevo proyecto, en el Real Unión de Irún, ¡ojo a la pérdida! Y ahora Inmata González, pelota a la derecha, ¡qué parado! Círculo central, decimos, prácticamente el interior, tocando esa pelota, pero no puede evitar que siga progresando Sasuna. El balón por dentro, va Martínez, Iker Benito, abriendo la pelota, Ander Dufour saca el centro-corner. ¡Qué sacción dentro del área! ¡Ojo que la pierde Tirlea! ¡La ha jugado el Nastic, Johnny! ¡Gol!